El nuevo director general de Infraestructuras y Equipamientos Educativos, Iván González Carro, estuvo recientemente en el municipio para realizar una visita a la antigua Escuela Infantil de Sardina del Sur. El ayuntamiento quiere reabrirla dándole el uso educativo que mejor responda a las demandas de la población y ya le ha planteado al Ejecutivo Regional posibles alternativas como convertirla en un centro de educación especial. La antigua Escuela Infantil de Sardina del Sur pertenece a la Consejería de Educación del Gobierno Canario, aunque estuvo cedida al ayuntamiento mientras se utilizó como escuela infantil hasta que fue cerrada en 2011 cuando el Gobierno de Canarias redujo a cero el presupuesto que estaba dando para el funcionamiento de las escuelas infantiles. La Cruz Roja y la Media Luna Roja Internacional cumplen 150 años de acción humanitaria en Canarias. Con este motivo, este lunes se realizó en la fachada de las oficinas municipales del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, elizado de la bandera de esta organización no gubernamental con la presencia de voluntarios y voluntarias de la ONG, del alcalde y concejales y concejalas de la Corporación Municipal. Hasta el 2026 ahora mismo todo lo que engloba Cruz Roja va a ser a nivel social, ayuda a familias con problemas económicos y también Cruz Roja ha creado una partida de dinero a nivel nacional para sufrar gastos de facturas de luz, hipotecas. El día a día de la familia que se ha encontrado con este sistema de que no han podido llegar a final de mes, pues Cruz Roja ha estado ahí un poquito para hacer esos gastos primordiales para poder subsistir. Con motivo de este 150 aniversario, Cruz Roja está realizando una campaña a lo largo de todo el año 2024 bajo el lema 150 años de acción humanitaria en Canarias, con actividades como jornadas de puertas abiertas, exposiciones, conciertos, plantación de árboles o izados de banderas. La verdad que la Cruz Roja ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de esta tierra desde el punto de vista social y humanitario y también el papel que juegan en los conflictos internacionales, en las guerras, en las catástrofes naturales porque son los primeros que entran actual, incluso antes que las propias administraciones. Pero hay que reconocerle un papel fundamental que sí juegan en esta región, que es la primera atención que llevan los cientos de inmigrantes que llegan a esta tierra, esa labor social y humanitaria que desarrollan y desempeñan. Así que en nombre de la Corporación del Ayuntamiento de Santa Lucía hay que felicitar por la tarea que hacen y que sigan desarrollándola en colaboración con todas las administraciones. En el sureste hay censados 722 voluntarios y voluntarias de Cruz Roja que realizan tareas de apoyo a la población más vulnerable, entregando ayudas sociales a familias con problemas económicos o realizando atenciones a la población migrante a pie de playa. Ayer reabrió sus puertas el campo municipal de fútbol de vecindario en la Avenida de la Unión y todos estos pequeños jugadores y jugadoras fueron los primeros en estrenar las remodeladas instalaciones. El recinto estuvo cerrado durante 14 meses para ser objeto de diversas obras de reforma y mejora como la sustitución del césped artificial, el graderío o la parte exterior del campo. La instalación, que la utilizan habitualmente las cadenas de la Unión Deportiva Vecindario y el Club Deportivo Cerruda, se ha abierto inicialmente solo para que los equipos pudieran entrenar y se está pendiente de los técnicos de la Federación Internacional de Fútbol de Las Palmas para que den su visto bueno para que pueda acoger en breve encuentros oficiales.